¿Conocéis a Nosferatu, Eduardo Manostijeras o Tyrion Lannister? Seguro que la mayoría de ellos os suena. ¿Y qué pensáis que son? ¿Cómo lo definiríais? Así es, socialmente son reconocidos como monstruos. Vamos a explicar mejor esto. Empecemos con una definición básica. Según Larrae, el monstruo es un ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a los otros seres de su especie. Un ser que causa espanto, algo excesivamente grande o extraordinario. Además, lo definen como una persona o cosa muy fea, cruel y perversa. A ver, no me definas el monstruo. Enséñamelo. Vale, vale, pero espera un momento. Te explico una cosa. Para entenderlo desde la representación, hay que tener en cuenta que lo considerado monstruoso es aquello que se sale de la norma. Es decir, que no es normativo, ya sea por motivos religiosos, políticos, sexuales, de género, médicos... Aparta un momento, que voy a explicarlo mejor. Podemos decir que este término hace referencia a los excluidos sociales, o lo que consideramos el otro. Vamos, lo que la sociedad reprime. En cuanto a la orientación sexual, diríamos que el concepto de monstruo queda relegado a todo aquello que se sale del matrimonio heterosexual. Y en cuanto al cuerpo, el monstruo hace referencia a lo que no es proporcionado, bello o no está perfectamente capacitado. El monstruo viene acompañado de la espectacularización, e incluso de la representación morbosa de aquello que es diferente. Y ahora sí, pongámonos prácticos. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer puesto encontramos... ¡Los monstruos puros! ¡Hola! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie se preocupa por mí! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Yeah! ¡No! ¡No puedo escuchar! ¡Esto es una broma! ¡No llamas freaks! Estos son los más comunes. Vamos, los monstruos que vemos representados en las pantallas normalmente. Como podéis ver, hay monstruos viejos y nuevos, pero la concepción en sí del monstruo no ha cambiado. No hay diferencias entre épocas. Pero claro, ¿y si cambiamos el concepto? Pues encontramos la segunda categoría. ¡El asesino como monstruo! Cuando a uno le cortan una pierna sigue notando que le pica. ¡Hola, Michael! ¡Quiero jugar a un juego! Dígame, mamadita, ¿qué le picará cuando su hija ya está muerta en la camilla? Ya, ya, todo eso está muy bien, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Bueno, ¿y qué quieres que te enseñe? Algo que rompa con todos los cánones. Ay, quita, parece mentira. También existe el monstruo bello. Como primer ejemplo, ¿qué te parece si hablamos de Eduardo Manos Tijeras? No es la concepción original del monstruo. No da miedo, sino todo lo contrario. Veamos un fragmento. Vale, sí, pero sigue siendo un monstruo construido, no algo real. No seas impaciente, que tengo otro ejemplo. ¿Qué me dices de Tyrion Lannister? Yo estoy culpado. Culpado. ¿Es eso lo que quieres escuchar? ¿Tú admitiste que te desvanezó el rey? No. De eso yo soy inocente. Yo estoy culpado de un crimen mucho más monstruo. Yo estoy culpado de ser un monstruo. ¿Tú no estás en la acción de ser un monstruo? Oh, sí, estoy. Yo he estado en la acción de eso toda mi vida. Como ves, es un personaje al que ese enano le ha marcado toda su vida. Sin embargo, no se considera una víctima. Y ha conseguido ser el personaje preferido de gran parte de la audiencia. Vaya, entonces sí que existen representaciones no convencionales de los cuerpos no normativos. Resulta interesante ver que existen los modos y las herramientas para construir nuevos modelos de representación y que, en cambio, no es la tónica habitual. El sistema mediático se ha encargado de elaborar un imaginario colectivo marginal, lejos de construir una sociedad global igualitaria, que ha fortalecido las diferencias y ha respaldado la discriminación. Ahora, el camino hacia la rotura de los cánones pasa por la representación natural del cuerpo, susceptible o no de ser representado. Llévalo como una armadura y nunca lo usarán para irte. ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Todos los enanos somos bastardos a los ojos de su padre. ¡Gracias! ¡Gracias!